Música Problema 265 El cambio de diámetro de un perno grande de acero se mide cuidadosamente mientras se aprieta la tuerca entonces se va ajustando la tuerca y se va midiendo aquí este cambio de diámetro si se sabe que es igual a 200 gigapascales, o sea el módulo de elasticidad y el módulo de Poisson 0,29 determine la fuerza interna en el perno si se observa que el diámetro disminuye 13 micras, ¿no? 13 micras entonces aquí a la voy a sacar los datos que me dan del problema bueno, ahí están los datos módulo de elasticidad del material, ¿cierto? la relación de Poisson me dicen que cuánto es la carga interna P si la variación de diámetro son 13 micras bueno, recordemos que 13 micras es lo mismo que 13 por 10 a la menos 6 metros ese es el cambio de diámetro listo entonces, como me piden la carga interna fíjese cuando usted aprieta la tuerca, ¿cierto? lo que genera en el perno es que tensión, ¿cierto? entonces está generando carga de tensión llamémosla bueno cuestión de de notación llamémosla TTI como me piden la carga interna entonces cuando yo haga el corte acá en la sección ¿si o no? y tome por ejemplo esta sección tome esta sección la parte izquierda me quedará de la siguiente manera listo me quedará esa sección del perno o sea, estoy refiriéndome a esta sección mire esa sección del perno la cual está sometida a la carga externa de tensión e internamente a una carga P como no hay más cargas a lo largo de la sección del perno quiere decir que acá la carga P es la misma carga D que produce la tensión entonces la carga interna es T la carga interna es P que es igual a T, ¿no? P igual a T listo luego yo puedo decir que la carga interna es P que es lo que me están pidiendo ahora ¿cómo la voy a hallar esa carga? entonces a partir de los datos que me dan que dentro de ellos fíjense que me dan el diámetro y me dan la forma del elemento entonces si me dan el diámetro y la forma del elemento y ya sé que la carga fluye aquí a lo largo entonces yo sé que acá en esta sección se generan ¿qué tipo de esfuerzos? esfuerzos normales en esta sección se generan esfuerzos normales ¿cómo calculo este esfuerzo normal? la carga sobre el área ¿cierto? entonces miremos la carga la carga es lo que nos piden hallar ¿cierto? entonces voy a establecer esfuerzo normal igual a carga sobre área de donde la carga P ¿cierto? será el esfuerzo por el área bueno resulta que yo conozco el área ¿cierto? o la puedo calcular acá el área de esta sección ¿cómo la calcularé? pi cuartos por diámetro que son 60 milímetros o sea 0,06 me falta un cero ¿no? 0,06 metros al cuadrado ese es el área ¿cuánto les da esto? bueno y esa área da 2.827 por 10 a la menos 3 entonces acá conocemos el área para hallar la carga nos falta el esfuerzo ¿cierto? ¿qué ecuación de qué ecuación he hecho mano para calcular ese esfuerzo? entonces resulta que como me dan la deformación ¿cierto? me dan la variación en el diámetro entonces recordemos que yo puedo utilizar la ley de Hooke la ley de Hooke que me dice que el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por la deformación en este caso voy a escoger una dirección por ejemplo voy a decir que este va a ser mi eje X bueno entonces si yo establezco este como mi eje X y la carga va en dirección al eje X entonces la deformación axial recuerden la deformación axial va a ser EX Epsilon sub X luego esa es mi deformación axial que no la conozco ¿cierto? ¿qué conozco? me dicen que el diámetro disminuye en 13 micras o sea conozco la variación pero cuando yo hablo de diámetro estaría hablando de este eje miren este es el diámetro ¿cierto? y por ahí voy a montar el eje perpendicular al eje X que es el eje Y o sea que esta variación esta variación de diámetro que son 13 micras 13 por 10 a la menos 3 perdón a la menos 6 metros 13 por 10 a la menos 6 metros es la elongación en Y y entonces recordemos que yo puedo hallar la deformación a lo largo del eje Y como la elongación en Y sobre perdón aquí es sobre la longitud sobre la longitud pero obviamente la longitud en Y entonces la deformación en Y 13 por 10 a la menos 6 metros sobre la longitud en Y la longitud en Y hace referencia ¿a qué? al diámetro ¿cierto? ¿y cuánto es el diámetro? 60 milímetros entonces voy aquí a dividir en 60 milímetros o sea 60 por 10 a la menos 3 metros de una vez para pasar de metros a milímetros se multiplica por 10 a la menos 3 y ya bueno luego aquí la deformación en Y ¿cuánto vale? 216.667 por 10 a la menos 6 estos no son metros ¿no? recuerde que esta deformación si si quiero llevar unidades debo colocar metro sobre metro ¿no? porque es la la cantidad que se me deforma por cada metro bueno pero estas unidades pues ahí no las vamos a necesitar entonces las quitamos esa es la deformación en Y recuerde que aquí la deformación en Y es la deformación lateral porque la carga es axial entonces esa es mi deformación lateral y además como la carga es axial esta deformación va a tener un valor negativo ¿se acuerdan por qué negativo? porque la sección lateral se contrae ¿no? cuando usted aplica carga axial la longitud o sea a lo largo se estira pero a lo ancho acá va a experimentar esto una contracción una disminución en el diámetro entonces como es una contracción en esa deformación entonces debido a eso se le coloca el signo negativo ¿listo? ahora como ya tenemos la deformación en Y recuerde que esto que es esto que es el módulo de Poisson y ese módulo es igual a la deformación lateral deformación lateral sobre deformación axial ¿cierto? pero como me lo dan en el problema fíjese me dicen que ese es 0,29 la relación de Poisson 0,29 entonces yo aquí tendré que esto es igual a 0,29 o mejor tendré que 0,29 es igual a la deformación lateral ¿quién es la deformación lateral? la de Y o sea menos 216.667 por 10 a la menos 6 bueno pero aquí atrás nos comimos un menos ¿no? recuerde que esto es menos la deformación lateral sobre la deformación axial o sea que acá todavía tengo que colocar un menos por detrás ¿cierto? sobre la deformación axial ¿cuál es la deformación axial? X ¿cierto? X porque axialmente está mi eje X longitudinalmente es mi eje X si aquí despejamos X entonces para despejar sencillamente mando el X aquí para arriba y bajo el 0,29 entonces lo que van a hacer es menos con menos acá este menos con menos les va a dar más ¿no? entonces 216.667 por 10 a la menos 6 dividido 0,29 ¿cuánto nos da? bueno esto nos da 747.127 por 10 a la menos 6 esa es la deformación lateral ahora ojo como ya conozco la deformación lateral perdón la deformación axial X es la deformación axial aquí la marcamos X es la deformación axial y ya la conocemos fíjense ya sabemos el valor ahora puedo utilizar la ley de Hooke para hallar el esfuerzo entonces nosotros habíamos dicho que la ley de Hooke era igual a qué que el esfuerzo es igual al módulo el esfuerzo normal ¿no? módulo de elasticidad por deformación en este caso mi esfuerzo normal sucede en qué dirección? en X ¿no? esfuerzo normal sucede a lo largo del eje X entonces voy a decir que el esfuerzo normal en X es igual al módulo de elasticidad por la deformación X pero la deformación X la acabamos de calcular luego vamos a decir que ese esfuerzo en X es igual ¿cuánto era el módulo? pues allá nos los daban 200 por 10 a la menos 9 a la 9 perdón entonces 200 por 10 a la 9 Newton sobre metro cuadrado por la deformación X que nos dio 747.127 por 10 a la menos 6 ¿listo? esa deformación recuerde que no tiene unidades entonces el esfuerzo en X es igual a 149.425 por 10 a la 6 fíjense que me vuelve a quedar Newton sobre metro cuadrado ¿no? o sea pascales que recuerde que esto es 149.425 ¿qué? megapascales ya tengo el esfuerzo y como ya tengo el esfuerzo en X entonces aquí habíamos planteado que cómo íbamos a solucionar el problema que esta carga que va a estar en dirección X va a ser el esfuerzo en X por el área luego luego esa carga tiene un valor de la carga en X o sea la carga axial el esfuerzo en X que fue el que acabamos de encontrar entonces 149.425 por 10 a la 6 Newton sobre metro cuadrado por el área que la habíamos calculado acá 2.827 por 10 a la entonces 2.827 por 10 a la menos 3 metros cuadrados bueno de unidades pues aquí cancelamos y al hacer la operación el valor de P les da a ustedes 422.425 por 10 a la 3 Newton que es lo mismo que 422.425 Kilo Newton ¿no? ese es el valor de la carga axial P o sea la carga interna recuerde que P es la misma carga interna ¿listo? ¿no?